Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la primera parte del resumen con este equipo de esta semana que es un full Barcelona gente vamos a primero presentarse el equipo y hablar un poquito de él y pues después les voy a dejar los partidos que llevo jugados, bueno les voy a dejar dos partidos primero que nada Ter Stegen en portería, creo que queda claro y nadie tiene dudas de que es de los top 5 mejores porteros de FIFA, luego centrales Piqué y Untiti lateral por derecha Semedo, Sumer Hit y lateral por izquierda este Jordi Alba, Road to the Final comentarios, la defensa es bastante floja, se sufre mucho por la central estas centrales son ambos, aunque tengan sombra los dos, no dejan de ser muy lentos y aparte de los lentos muy toscos, de frente van bien porque tienen buena defensa pero en cuanto le hacen una pared, en cuanto te hacen skill, es dificilísimo, dificilísimo detener a los delanteros, sobre todo Mbappes, Neymar, de este tipo de delanteros así que un poco difícil lo tenemos ahí en la central, lateral derecho Semedo cumple bastante bien, es un muy buen lateral, la verdad no me parece lo mejor del juego Zambrota, incluso el Prime me parece mejor, pero sigue siendo muy buen lateral Jordi Alba está a un nivel muy alto, es un lateral súper bueno el tema con Jordi Alba es el físico, cuando me toca enfrentarme con extremos que tienen mucho físico es muy difícil, muy difícil pero en todo lo demás es casi perfecto Jordi Alba, si no fuera por el físico diría que es un 10 de lateral por el físico le pongo un 8 por ahí, luego media cancha de Young Tots y Sergio Busquets Tots Sergio Busquets es malísimo, no corre nada, defiende bien, o sea si roba bastante balón pero es muy tosco para moverlo, no tira bien tiene bastantes carencias en general, la verdad es muy mala carta luego de Young, de Young quiere decir, de los mejores mediocentros que hay prácticamente el Toti me parece un poco mejor pero es más caro pero de todas maneras no deja de ser un mediocentro espectacular yo lo recomiendo, para mí es un 10 de calificación este jugador de lo mejor y banda derecha, aquí vamos a colocar no vamos a colocar al Mosquito, el Mosquito va a ser banda izquierda porque no tenemos dinero para Messi y Toti que igual como ven ahí está en el maquillo el cedido lo meteré en los últimos partidos vamos a meter a Lanzofati roto de final Dembele es muy buena carta este la verdad se parece bastante no le encuentro tanta diferencia con el Sumer Hit me parece prácticamente igual y eso que los tíos están con 7 de química así que por lo que vale 180 mil conviene comprarlo en vez del Sumer Hit los dos tienen las mismas carencias que son prácticamente el físico y tienen las mismas virtudes que es agilidad, buen tiro y tal Lanzofati me está sorprendiendo es muy buena carta, muy rápido 4 partidos, 1 gol, 1 asistencia tiene muy buen pase, muy buen tiro el tema con este Lanzofati es que yo lo veo no tiene ese punto como para resolver que partidos él solo es simplemente un muy buen complemento para el equipo es un muy buen jugador pero él solo no te va a resolver un partido luego MCO Antoine Griezmann Footbeard Day 5 de pie débil 4 de skills le falta un poquito de ritmo la verdad todo lo demás es muy bueno tira bien, pasa bien regatea bien lo único que no me gusta de esta carta es el físico y el ritmo porque a veces sí cuando te toca contrabanda hecho o alguien así con cuerpo lo tiran bastante fácil pero... y el ritmo porque pues le falta un poco pero todo lo demás es espectacular esta carta espectacular tiene un tiro bestial es una carta muy buena luego Luis Suárez delantero Tots este Luis Suárez si bien no es malo no es como el de otros años porque tiene 3 de pie débil y este año aparte es muy fuerte esta carta eso sí es muy difícil que un defensa por más físico que tenga lo tumbe o algo pero... le falta regate a mi gusto no sé si porque le faltan skills o algo pero hay veces ocasiones en las que si tuviera uno más de skills o si tuviera un poquito más de regate como butragueño o algo así podría meter más goles aún así tiene un tiro espectacular 23 part... 23 partidos está bugeado 23 partidos 23 goles eso está mal no llevo 23 partidos con él está mal bueno como mencionaba este equipo me parece muy bueno la verdad siento que tiene bastante carencia sobre todo en las centrales el medio campo si quitáramos a Busquets si pusiéramos a Artur Moments que yo no lo tengo pero si lo tuviera me parece un medio campo espectacular espectacular pero estos centrales hacen que bastantes juegos se me compliquen la verdad sobre todo también el hecho de que el delantero no sea tan ágil pero eso es por mi estilo de juego la verdad porque yo sé que mucha gente sí puede usar este tipo de delanteros pero para mi estilo de juego en lo personal siento que le falta agilidad y pues bueno gente vamos a ver los partidos empezamos con este primer partido contra este equipo que obviamente es la mayoría más de equipos mejores que el mío es muy buen equipo tampoco nada del otro mundo la verdad por ahí se vense más rojito Griezmann los Sumer Hits que todos tenemos Ter Stegen Diego Carlos Ramos Lala ahí que podría colocar no sé si no se hizo a Semedo pero podría ser a Semedo y le vendría mejor que Lala yo creo primer jugador aquí un gol bastante circunstancial me robaron el balón ahí a Busquets y esto gente nunca lo hagan va ganándome unos horas apenas minuto 40 me va y me festeja la cara en la cámara y eso vean minuto 50 creamos desde atrás jugadas de pared picamos para Ansufati que Ansufati me está gustando bastante hace muy buenas jugadas vean aquí entre pared con Ansufati y Sancho anotábamos el empate de tranquilos nosotros no íbamos a festejarle tanto de aquí no se íbamos a ir al centro al saque pero vamos a festejar un poquito tranquilos luego de aquí minuto 73 otra jugada con Ansufati nos quitábamos a uno ahí con una finta luego ahí con el rebote la verdad un poco de suerte nos vuelve a quedar el balón luego de John se ponía para la pared junto con Atal Atal para Sancho de taconcito para Atal y holazo de Atal 2 a 1 ahora sí vamos a ir a festejarle la cámara para que no estuviera haciendo eso gente no hagan eso porque le pueden pasar estas cosas este partido les juro que no estaba tan concentrado si no hubiera festejar así no hubiera molestado y no hubiera concentrado y vean nos llevamos la victoria 2 a 1 5 tiros nosotros el rival 7 pero tiramos yo creo que más claro nosotros más a puerta luego nos tocaba contra este rival que tenía los típicos de préstamo que ya todos están usando Eusebio ahorita tiene a Cantetotti pero seguramente le salió intransferible ahorita casi todos tienen jugadores así así que pues está de más decirlos y vamos a ver el trámite del partido que hasta el minuto este fue un partido pésimamente horriblemente aburrido hasta el minuto 67 con esta jugada con Atal que nos quitábamos a su central íbamos a anotar el 1-0 y nos tiraba la pausa el rival pero se acababa el partido 1-0 el rival tiró la pausa para meter cambios y ganábamos el rival tiró una vez nosotros dos veces un partido pésimamente aburrido empezábamos 3-0 este FUT Champions con este equipo que la verdad la defensa no me está gustando mucho hace que los partidos sean bastante lentos el hecho de que tenga jugadores tan toscos como Busquets Suárez Piqué Mutiti me alenta mucho el trámite del partido pero bueno por lo menos empezamos bien vamos a ver hasta donde llegamos con este equipo y pues bueno gente gracias por este video dejen su like comenten y suscríbanse para estar viendo más videos no olviden de seguirme en Twitter que está en mi descripción y en Twitch que también está en mi descripción y hasta la próxima